¿Qué es lo que se llama? Hacer algunas cosas para involucrarnos de saber qué está haciendo fulanita, qué subió fulanita. O sea, hay un vicio fuerte. Pero para esto, yo no soy la persona experta en hablarlo de una manera así como tan sensata y al punto. Está la licenciada Adriana Joselina Mirabal con nosotros, experta en psicología, la voz de la paz. Ya me bautizaron. Dile Néstor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a los asobrosos. ¿Cómo tú estás, Néstor? Buenas tardes. ¿Cuánto tú debes, Néstor? No hay, mija, nada. Una deuda. Buenas tardes, asobrosos. ¿Cómo está? Para mí un placer compartir los martes con ustedes. Y buenas tardes a la audiencia también que nos escucha y nos ve. Es un tema fuerte, ¿eh? Es un tema fuerte, ¿eh? De la visión de la gente de la tecnología. Pero muy, sí. Másiado fuerte. El tema del abuso o el uso abusivo de la tecnología, traduciéndolo, vamos a decir, a las redes sociales, es un tema que tiene por dónde, mucha arista por dónde cortar. Porque, ¿quién no necesita la tecnología para comunicarse? ¿Quién no la necesita para incluso su trabajo? Claro. Sin duda alguna, sin quitarle mérito a la tecnología, porque bien sabemos que hay múltiples beneficios. Pero, ¿qué pasa cuando el uso ya no es como un medio de comunicación, sino como un fin? Ya es parte de mi vida, ya yo no sé vivir sin eso, ¿verdad? Se dice que el uso abusivo de la tecnología es como una adicción sin sustancias. Es interesante. Que es más complicado aún. Exacto. Porque la sustancia tú la ves, la desechas, y puedes hasta eliminarla en un momento dado en un lugar determinado. Pero la tecnología es algo. ¿Cómo tú sabes qué dosis tú estás suministrándote? Exacto. Sí. Y es precisamente en esa parte que tenemos que tener ojo. A veces tocamos el teléfono y no nos ha llegado nada. Y tú dices, pero, ¿y qué pasa? Esa ansiedad ahí está moviendo. Varias veces verifico y no hay ninguna notificación. Entonces, ¿qué sucede? Yo estoy en un estado de ansiedad frente al uso de mi teléfono porque lo necesito. Porque he creado una dependencia con él. ¿Cómo se llama esa adicción a la tecnología cuando hay una ruptura sentimental? Bien, normalmente se llama tecnofilia cuando tenemos un amor, vamos a decir, excesivo a la tecnología. Es el término que hasta el momento conozco. Pero hay múltiples adicciones e insustancias y esta es una. Anda en los medios por WhatsApp un video de la ABB, que es un sistema donde dan vía web charla y habla sobre las consecuencias que tienen los niños al exponerse de manera excesiva al uso. Pero no solo los niños, también nosotros. Porque cuando estamos con el teléfono y de repente no lo usamos, hasta podemos pasar por un síndrome de abstinencia. O sea, es decir, cuando tenemos un estado en el que necesitamos el teléfono y comienzo con una desesperación, una inquietud, irritabilidad, porque no tengo lo que me proporciona el placer en ese momento, que es el uso del teléfono. Adriana, es más difícil controlar la adicción de los jóvenes. O sea, que hay una etapa de adolescentes que ya tienen un estilo de vida conectado a través del celular. O sea, de qué tan difícil es poder quitarle ese ambiente, ese mundo de ellos, que es el celular y la tecnología, para que ellos puedan vivir un poquito la realidad de la vida. Bien, mira, en la adolescencia aún más difícil. ¿Por qué? Porque dime quién no quiere vivir en la última, en la moda. Y el adolescente tiene una postura por la propia edad de ser parte de la moda, de lo que está en uso. Y parte de lo que recibe en los medios se convierte incluso en su validez como persona. Porque cuántos likes me dan en una foto, entonces están hablando de lo bella que yo me veo. Entonces hago una transpolación del valor del like como mi persona. Es un tema delicado que no se puede tocar a la ligera, porque hablar de una adicción es fuerte. Y ya cuando se trata de algo que no podemos medir en este caso. ¿Cuándo ustedes saben que una persona tiene una adicción a la tecnología como profesionales en la psicología? Muy buena la pregunta. Todo trastorno es identificado como tal cuando interfiere en el desarrollo normal de las personas. Llámese en el hábito social, personal, emocional y espiritual. Cuando yo como persona me aíslo a pesar de que estés rodeada de gente. Es como que estoy acompañada pero estoy sola. Estoy sola. Hay algo que me llama mucho la atención y es como ahora estamos más comunicados pero más desconectados. O sea, tenemos muchísimos medios por lo cual yo puedo hablar contigo o con otra persona en tiempo real o no en tiempo línea pero puedo comunicarme. Sin embargo, a veces estoy más distraída de lo normal. No conozco lo que pasa en mi realidad. Entonces cuando ya interfiere en mi forma de desarrollarme en esas dimensiones que ya he mencionado. Entonces ya estamos frente a un trastorno o frente a una adicción. ¿Y qué sucede con esta adicción? Que va aumentando con el tiempo. Eso quiero saber. O sea, que la dosis va aumentando. Es como que yo me embriago con una copita y luego ya necesito dos copitas para sentirme mejor. Luego la botella. La botella que Néstor estaba hablando ahorita. La botella del nombre del avión. Sí. Y luego tengo que aumentar, aumentar, aumentar. Es lo mismo. Es lo mismo con el teléfono. Lo uso una hora, lo uso dos horas, después tres horas. Pero y si hablamos de niños. A veces usa el televisor dos veces al día y a veces ocho horas consecutivas. Licenciada, ¿qué hay de inapropiado que veo tanto esto en las madres por no hacer corrección a sus hijos en un momento determinado con un mal comportamiento? Es decir, yo veo a mi hijo que se está moviendo mucho, estoy en un lugar público y quiero salir de él. La niñera. La niñera. Y le prendo el YouTube. Sí. O sea, ¿cómo podemos evitar y buscar las formas adecuadas para tranquilizar a un niño que no sea específicamente en base a la tecnología? Mira, interesante, Bella. Yo sé que vivimos una vida muy rápida, que ahora los padres tenemos un reto increíble porque debemos proporcionarle valor a nuestros hijos, atender a nuestros hijos, debemos proporcionarle seguridad, educación, salud. Y eso nos obliga a tener que trabajar a veces tiempo completo. Entonces, el tiempo con nuestros hijos no es tanto. En este caso, no medimos lo tanto, sino la calidad, pero la distracción que nos viene trayendo la sociedad hace que nos podamos enfocarnos. ¿Qué sucede? Que la tecnología, una tablet, yo le doy a mi hijo una tablet, le pongo un televisor, le facilito ya un teléfono, estando pequeño, ocho o nueve años, para él. Está mal, me imagino, ¿verdad? Ahora, siempre y cuando no se haga con las medidas, ¿verdad? Es correcta, pero lo pone en riesgo, porque incluso está frente a informaciones que tal vez para su edad no puede manejar o no puede comprender. Entonces, ¿qué sucede? Que originalmente yo suplo como padre a través de esos medios lo que tal vez debo hacer en persona. Entonces, ahí se complica, se complica. Mira, acorde a lo que mencionabas anteriormente, me pasó algo, una cena, habíamos alrededor como de 10 personas y solamente dos personas estábamos socializando, o sea, que estábamos en el momento. Después, todo el mundo estaba en el teléfono. Imagínate. Y me pregunta alguien que dónde estaba mi teléfono, que si mi teléfono estaba dañado. Esto indicaba que yo estaba fuera de la onda, porque no estaba en el teléfono y estaba conversando con esta persona que estaba a mi lado. Y yo le dije, mi teléfono está en la cartera, porque yo no vine a chatear ni vine a usar el Instagram, yo vine a una cena. Y él, en ese momento, como que se sorprendió, porque es un niño, es un adolescente, y está hablando con su abuela. Y él se queda mirándome y me dice, wow, de verdad, déjame felicitarte, porque yo no puedo. Realmente es así, mira. Hay un grupo y todos están en la foto, en que los demás vean que yo estoy haciendo, y a veces nos perdemos de vivirlos realmente. O sea, de incorporar esa experiencia, pero de una forma significativa, que yo la sienta que la estoy viviendo. Pero, ¿qué sucede? No podemos quitar que la tecnología es importante para desarrollarnos. ¿Qué debemos nosotros hacer? Un equilibrio. Un equilibrio. Incluso hace unos días circulaba un meme donde todo el mundo estaba con el teléfono grabando a una celebridad que llegaba y había una señora disfrutándolo. Y cualquiera la ve y dice, pero ella no tiene el teléfono, pero esa experiencia, luego de un tiempo prudente estará en ella. Ella lo va a sentir, se va a recordar. Porque lo vivió. Porque lo vivió, no, de forma superficial. Adriana. Sí. Aparte de la tecnología de los celulares, hay otras adicciones de tecnología, y en esa está la de los videojuegos y la computadora. Que no sea celular. Que no sea celular. Sí. Porque celular en este caso es medio para colocarlo. Y hay jóvenes que a veces llevan, o sea, su vida es estar trancado en su cuarto y mientras ellos tengan la computadora para jugar esos gamers. Y la play también. El gamer y esos videojuegos de computadora o de Playstation y todo eso, hacen que se pongan tan adictos que su único mundo es el de ese cuarto. O sea, no salen, no socializan. Se descuidan hasta de su higiene personal. Solamente se quedan ahí. Se pierden de lo que se llama un desarrollo pleno a nivel social. Porque están envueltos en esa realidad y a veces hacen un mundo paralelo. La realidad de los videojuegos lo traen a su propia realidad. Pero es interesante que toque ese tema porque cuando el niño, el adolescente, está con un videojuego y gana, se descarga en el cerebro dopamina. Y la dopamina no es más que un neurotransmisor que hace que sintamos placer. Y es el mismo que se descarga cuando nos damos un trago. Y es el mismo que se descarga cuando se usa sustancias ilícitas. ¿Te gustó esa palabra, Néstor? Dopamina, ¿cómo se siente bien? Como dicen las personas afuera, ratata, con una nota. ¿No con la pampara? ¿Ah? Yo con la pampara, pero no había escuchado eso. Mi gracias. Con la pampara prendía. Así es. Terminar diciendo que sin restar la importancia a los beneficios del uso de las redes, debemos utilizarlo, pero vamos a hacerlo con conciencia y de manera racional. Y eficaz. Si los padres vean que sus hijos estén presentando algún síntoma de abstinencia, de ansiedad, de que no puede vivir de manera normal sin ese medio, entonces, ojo visor. Sí, ya era un profesional. Gracias, Adriana. Aunque Adriana ahora mismo nos está dando consulta, pero prontamente le estará dando para que usted... Gracias, pero estamos orientando la asesoría y la orientación en tus redes sociales, bueno que las dé para las personas que están ahí con nosotros. Sí, así es. Quiero agradecer que ya el familiar del niño ya está recogiendo al niño. Ya llegaron. De verdad, que para esto sirven los medios de comunicación para ayudar y ya pasamos a recogerlo. Qué bonito, ser puente de esto. Y más un niño sumamente... Tan indefenso, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Vulnerable a cualquier tipo de situación con tantas cosas que hay en las calles. Así es. Gracias por recibir el llamado y que la persona lo pudieron informar que el niño estaba aquí en Telenor. Quiero mandarle un saludo a una persona que lo está escribiendo. Dice, hola, muchas felicidades por su programa. Un éxito, Noelia Vargas, con ustedes. Noelia Vargas, un abrazo. Un saludo también que nos están mirando, Rosy. Un saludo para ella que está viendo ahí, doctora, usted. Tú me dejas siempre como tranquila. Yo cojo por aquí, por ahí tenés. Es así, señores. Vamos al bomper. Cuando nos estuaremos con el bomper tenemos la rifa de la boleta de los gigantes y tenemos un sondeíto que neto fue a la calle. Así que vamos al bomper y cuando regresemos van a ver eso. Bye, bye. Chau.